Uno de los factores por los cuales la sociedad ya no cree en estos procesos electorales es precisamente por ver ese acompañamiento que hacen unos partidos entre unos y otros. Hemos visto al PRI con el PAN, el PAN con el PRD, el PT con esos partidos, aunque ya no existe ese partido, pero todos esos partidos han ido prostituyendo la política, por eso la sociedad no confía en ellos. Y eso a nosotros nos ha costado mucho en Morena tratar de preservar esa posibilidad de que aquí no vamos a ir en alianza con nadie. La única sociedad que vamos a ser, la sociedad más importante, la sociedad definitiva, es que ir con la sociedad. En esa alianza vamos nosotros en caballo de hacienda. No tenemos necesidad de hacer alianza con grupos políticos ya muy castigados por la sociedad, grupos políticos ya muy en entredicho su veracidad y por ello nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de ir en alianza con nadie. Qué bueno que hagan esas alianzas, finalmente se confirma lo que dijo Andrés Manuel, solo existen dos proyectos políticos en México, en que encabeza el PRI junto con todos los demás partidos y el que encabeza Morena, solo hay dos proyectos en México, no hay más, para que ni le busquen. Entonces la alianza de ellos, pues es obvio y es lógica, la tienen que seguir haciendo con los que siempre han estado aliados, con el PRI y con el PAN, con nosotros no.